Te recuerdas el tiempo en que solo se oía el sonido del río de noche ¿Recuerdas el espacio, los kilómetros tantos, con poquísimos autos entonces? Las canciones del radio, la partida al estado, en los hombros de mi padre Una fuente cantaba con aquella agua clara, dime que era así Un carrusel que pasa, bajo nuestra casa, y la música que sonaba Yo era un niño y soñaba y vestido de hombre, toda la madrugada Tú eras ya la mujer que encantaba Había siempre un gran sol, y la noche era bella Como eras tú Era siempre la luna, mucho mejor que ahora Mucho más que nací Como es, como es, como es Que era el lugar incluso de pala fabular Y un vidrio que ya brillaba Parecía la América Y quien jamás la vio Se calla y ya después Hacía Fue la temporada de Cincuenta y seis Lo verá toda cantidad Toda brillante y limpidad Tú me dices que sí Lo has vuelto a ver así ¿Qué tiempos eran? Naná, naná, naná ¿Qué tiempos eran? 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 ¿Qué tiempos eran?